Hermanos, un saludo para todos. Vamos a rezar los 100 requins por nuestros hermanos difuntos. Encomendamos en primer lugar a los difuntos que les debemos oración, familias, amigos, conocidos, a los difuntos más olvidados, a los difuntos que mueren sin oración, a los difuntos que más sufren. Encomendamos a las almas que están en juicio de Dios en estos momentos. Me interesamos estos requins, a las almas que están en juicio de Dios. Pedimos misericordia por todos ellos. Encomendamos a los difuntos que esperan nuestra oración, a los difuntos de las personas que nos han pedido, oremos por sus difuntos, a los difuntos de las personas que nos siguen en redes sociales. Pedimos, pues, por todos, por las almas del purgatorio, y por todos, hermanos difuntos. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Si por tu sangre preciosa el Señor les ha redimido, que les perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, señores, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, señores, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. dale señores descanso eterno y brille para ellos la luz eterna descansen en paz así sea las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz así sea gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si por tu sangre preciosa señores has redimido que les perdones te pido por tu pasión dolorosa dale señores descanso eterno y brille para ellos la luz eterna descansen en paz así sea las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz así sea dale señores descanso eterno y brille para ellos la luz eterna descansen en paz así sea las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz así sea dale señores descanso eterno y brille para ellos la luz eterna descansen en paz así sea las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz así sea dale señores descanso eterno y brille para ellos la luz eterna descansen en paz así sea las almas de los hermanos difuntos por la misericordia de dios descansen en paz así sea dale señores descanso eterno y brille para ellos la luz eterna descansen en paz así sea las almas de los hermanos difuntos por la misericordia de dios descansen en paz así sea dale señores descanso eterno y brille para ellos la luz eterna descansen en paz así sea las almas de los hermanos difuntos por la misericordia de dios descansen en paz así sea dale señores descanso eterno y brille para ellos la luz eterna descansen en paz así sea las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si por tu sangre preciosa, Señor, les has redimido, que les perdones, te pido, por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. descansen en paz así sea las almas de los hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz así sea gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén si por tu sangre preciosa Señor les ha redimido que les perdones te pido por tu pasión dolorosa dale señores descanso eterno y brille para ellos la luz eterna descansen en paz así sea las almas de los hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz así sea dale señores descanso eterno y brille para ellos la luz eterna descansen en paz así sea las almas de los hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si por tu sangre preciosa, Señor, les ha redimido, que les perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Llevamos cincuenta requienes, nos faltan cincuenta, ¿de acuerdo? Pueden seguir anotando sus intenciones por sus difuntos en el chat, con libertad, ¿de acuerdo? Dale, señores, descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si por tu sangre preciosa, señores, has redimido, que les perdones, te pido por por tu pasión dolorosa. Dale, señores, descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos hermanos difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Dale señores descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Dale señores descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Dale señores descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Dale señores descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Dale señores descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Dale señores descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre. Por los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Dale señores descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Dale señores descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Dale señores señores descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Dale señores descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Dale señores descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Dale señores descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Dale señores descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Danle, señores, descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los signos de los signos, amén. Si por tu sangre preciosa, señores, ha redimido, que les perdones, te pido, por tu pasión dolorosa. Dale, señores, descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. descansen en paz, así sea las almas de los hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén si por tu sangre preciosa Señor les ha redimido que les perdones te pido por tu pasión dolorosa dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna descansen en paz, así sea las almas de los hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna descansen en paz, así sea las almas de los hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, señores, descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si por tu sangre preciosa, Señor, les ha renumido, que les perdones, te pido, por tu pasión dolorosa. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos a arrastrar los requies por los hermanos difuntos, que tanto lo necesitan, ¿de acuerdo? Que tengan, pues, un bonito día, hijos. Este, un saludo para todos. Y acuérdense que hora de México, al rato, como un aviso, a las seis y media, seis y media hora de México, vamos a ir en vivo, transmisiones en vivo, de unas pláticas guadalupanas, ¿de acuerdo? Bien. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias.